y yo hola a todos en este vídeo bastante curioso que os va a gustar os voy a enseñar qué es lo que llevamos en la maleta que es lo que usamos para la competición y que es lo que el chiquista profesional lleva su maleta vamos allá lo primero lo que va en el fondo del todo que muchas veces ni usamos pero imprescindible llevar térmico y culote largo por eso cuando haga frío pocos días pero hay que llevarlo siempre nunca se sabe para días que en trenes que prefieras ir de largo para ir un poco más tapaditos térmicos y culote largo gafas imprescindibles a lo mejor cuidar nuestro ojo y las gafas no pueden faltar camisetas interiores pues camisetas interiores lo mismo llevamos muchas corta de invierno larga de invierno corta de verano y corta un poquito más gruesa es lo que usamos cada día y también podemos llevar mucha variedad aunque luego no sepamos si se usa cubre zapatillas también imprescindible para los pies cubre zapatillas de invierno y para el agua cubre zapatillas de agua calcetines también muchos amarillos para que me veáis en la tele y me reconozcáis muchos me reconoceis todos por los calcetines aquí están seguimos guantes guantes de invierno y guantes de verano para la competición cortitos de dos tipos de verano y de medio tiempo monguitos también suelen usar mucho son imprescindibles y bueno te permite guardar en marina gorro para después de la carrera que muchas veces ponen traslado y es mejor llevar la cabecita y las ideas calentitas y gorro para la competición que también también como graban cubulotes 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 cortos para la competición aquí van mayores de dos tipos mayores de verano y mayores de medio tiempo chalecos también son muy utilizados chaleco gordo y chaleco de verano solo bolsa de aseo para viaintendente compañíaja colonia etc mallas de convención cortitas para después de la hipo la re y aquí es dondeboys cada día la ropa que hemos utilizado y que los masajistas y los usuarios en el jeepo las lavar y la tenemos siempre preparada al día siguiente. Una libreta, siempre se lo llevan una libreta para ir tomando apuntes y cosas que apuntó y un libro también para los ratos que tienen libres que son pocos en el hotel, pues aprovechar un poco para hacer una pequeña lectura. Esta es la maleta, laja de ramo, para que no pierden siempre los aviones, lista. Que muchas veces la hacemos en enero y la deshacemos en octubre. Y vamos con el equipaje de mano. En el equipaje de mano siempre las cosas más importantes. El ordenador, imprescindible, zapatillas. Como os he dicho antes, por desgracia en las enlíneas pierden muy a menudo la maleta, con lo cual las zapatillas tienen que ir siempre contigo, siempre. Es un instrumento imprescindible y no puede pasar sin él lo arreglada que te lo pierda. Siempre el equipaje de mano. Y el SRM, el potencioso. Siempre tengo la costumbre de llevarlo conmigo. Como veis, muy poca ropa de calle, porque prácticamente lo que ya hemos puesto ahí la mayoría de las días estamos vestidos de ciclistas. Y sobre todo también tenemos la suerte de que en el camión del equipo podemos dejar las bolsas de agua, donde tenemos una cantidad de ropa de reserva, donde tenemos también el casco, así que tenemos que viajar con él. Tenemos un casco para competir y otro casco para entrenar. Y bueno, básicamente esto es lo que llevamos. Como veis, muy poquita cosa. La suerte de poder dejar en el camión el resto. Y nada, a volar y a viajar.